Una historia que se seca al sol La caricia de un amanecer, melodías sobre el ventanal De los pájaros que abrazan mis recuerdos La madera y su nostálgica fragancia En el patio donde mi niñez jugaba Quisiera regresar el tiempo Hablar y creer este acercimiento Besar tu frente una vez más Tu pelo quiero acariciar y verte sonriendo Y llevaré tu amor cantando Jamás te olvidaré, te extraño Nos volveremos a encontrar Tendré mis alas y me iré a decirte Lo mucho que te amo La mirada llena de amor El latir de un noble corazón La alegría en una mesa de domingo En el suave y dulce beso de un buen vino La familia entera y los amigos Cuando el día llegue a su fin Un lucero me regalará Tu sonrisa envuelta en luz de calma Y mi arrullo será una bella samba Me dará un abrazo de tu alma Quisiera regresar el tiempo Hablar y creer este acercimiento Besar tu frente una vez más Tu pelo quiero acariciar y verte sonriendo Y llamaré tu amor cantando Jamás te olvidaré, te extraño Nos volveremos a encontrar Tendré mis alas y me iré a decirte Lo mucho que te amo Lo mucho que te amo Tendré mis alas y me iré a decirte Esqueciente El que te amo El que te amo El que te amo